Muy buenas gentes, Warchi, nos vemos en un nuevo video en una Master Conquest con Ezila Traigo una partita con Ezilita, señores, vaya pic, que potente Cambiando un poco la win, normalmente siempre hacemos la... siempre de los... los libros Pero hemos dicho, vamos a probar las cosas nuevas, no las vamos a experimentar Pero no muy nuevo tampoco, así que, vamos allá Os doble libro, con polinomicon, rápido, ¿sabes? Pero me apetecía probar esta Voy a probar con Soul Gem Siempre hago la otra Y la otra tiene un daño brutal, ¿eh? La verdad es que tiene un daño brutal la Ezila, con esa build Pero... tardas un poquito en llegar al cooldown Quiero probar Soul Gem Con botas de Lifesteal Y a ver qué tal sale, a ver cómo llegamos a... Joder, vaya mierda de dos, tío La mierda de dos Mmm... voy a echar una potilla Si no voy a acabar demasiado, cabrón Están ya no es aquí, ya No se ha hecho el red, entonces Se están haciendo el back Uy, se están haciendo el midcam ¿No se están haciendo el midcam? ¿Dónde coño está el tío ese? ¿Dónde está el jungla? ¿Jungla Jibo? Ha sido raro eso No sé dónde está el jungla Jibo todavía no ha aparecido Pero... Está jungleando Vale, ve el tres ya Y aún no ha aparecido en ningún lado No se le ve el pero al tío Ha dicho, yo no aparezco en la línea Que eso no sé si es bueno, la verdad De hecho, no creo Holy shit, gente No tengo nada que hacer Voy a quedar Voy a hacer esto Y luego me voy a ir al back de la izquierda Me gusta esta skin bastante Están muy chulos los efectos Los sonidos también están guapos ¿Este tío ha baqueado por botas? No, se ha ido a hacer el back, supongo, ¿no? Parece que sí La verdad es que no creo Que deba ir a por el red aún solo Voy a ir a la línea Jibo no aparece por ningún lado, tío Está ahí, ahora apareció Y ahora es hora de verlo aparecer, tío ¡Hostia! Tremendo, tú La he metido en no cap para el otro lado Y he fallado Luego lo ha dormido La verdad es que, joder Escila con... Escila con Apolo, tú Más free kill que la hostia, ¿eh? La gente Madre mía, lo va a dormir Y lo puede matar, tío Muy free kill, la verdad No me jodas, tío Se ha quedado un minion a uno de vida Tengo que comprar ya ¡Hostia, la ha robado! ¡Vaya loco! Y se pira, tío Va con botas 3 Los otros sin botas No le pillan ni de coña Bueno, el otro lleva botas ya Joder, me largo ¡Hostia, puta! Voy botas 3 ya Clásico Apolo volando por ahí, tío Robando un red de Tranky Se ha llevado la kill encima de gratis del Jibo Que lo ha reventado, por cierto Y ese Jibo, bueno No sé por qué está jungleando Jibo Con un Magus Blessing Ojo Ahora comprendemos por qué Quizá está rindiendo tan poco ese Jibo Ojo Casi eso ¡Utia, un sub! Archidonación, qué donación Lo he reventado al Pau Joder De chill Me he puesto agresivo, gente Me he puesto agresivo Sorry Pues no hay mucho que hacer de momento Voy a reventada, tú Estoy metiendo una presión que flipas ¿Y qué te tiene menos seguro que yo? Sin bits Ya no tiene bits ese tío Tiene cadena Qué buena Bueno, se ha llevado una kill por ahí de paseo Y hasta uno de vida ya Este hombre Buena rotación Yo simplemente Me he robado la kill Bueno, me la he robado tampoco Que le he dado el 2 Que le he dado el 2, gente He apretado los botones bien Demasiado stomp, ¿no? Pero es que es normal Uy, espera He picado Tengo que ir a contestar ahora Hostia, no me pilla nada bien No me pilla nada bien Contestar Tengo que ir A la vengo Ya estoy aquí, chavales Ya estoy aquí Vale, a ver Pues vaya mierda No han pausado los combis Hijos de puta ¿Qué pasa? Ni siquiera le han dado al F10 ¿Qué coño? Está muerto mi compi Y se ha muerto Ah, no llego, tío No puedo matarlo Sí, porque voy con Cronospindan Hijos de puta Claro que puedo ¡Viva el cooldown! ¡Viva el cooldown! Algunos no confiaban, ¿eh? Algunos no confiaban Madre mía Voy a pillar soul gem también Para explotar, tío Vaya combo voy a meter Un 1-2 Va a morir un tío Y encima voy a curar media vida Reventado Tiene bits Eh Hold 1 Jo La verdad es que quiero Que le meta a ulti El ares a esta tía Y la matamos Pero Está jugando demasiado Defensivo No sé por qué está jugando Tan defensivo Si has ulti Uh Muerto Ese misclick de compra Les ha condenado Gente Les ha condenado Se lague el gato Sí, los gatos Suelen estar lagueados De base O les toca O les pegas así un poquito O se quedan como trabados ¿Sabes? Muy rápido ¿Qué cojones? Está muerto, ¿no? Sí Se hundió Nice Equipo Big rotation Del tir que aparece Por ahí de repente Qué asco Da ese tío No más asco que nosotros La verdad Da un poco de pena Hay que marearla Hay que marearla Hay que marearla Ni el tango de la muerte Ni el tango de la muerte Soy gran fan Se lo diré Se lo diré Rumba Voy a baquear ¿Esto está para hacer? ¿O está hecho? Voy a ir de aquí No he gastado mana Porque no sabía Si me iba a venir alguien Y entonces me tengo que dar Sin mana Y me muero ¿Sabes? ¡Hostia! Puto Aegis Contra Jibo Uy, el Jibo ese llega ahí ¿Dónde están palmando? Uy, se salvan a uno de vida ¿Todos no? Ese está muerto Ese está muerto Y le ha dado una kill Muy importante Porque iba el tío 8-1 ¡Hostia! ¡Que se los carga a todos! ¡Cuidado! ¡Pero qué está pasando! Estoy reventando Estoy reventando, tío Tiene dos cats Y se enchufo, tú Estoy reventando Ha aparecido el puto Abamana, loco Y el tira ha hecho mierda No, pero se la ha cargado al final Bien, 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 bien Vale, ahora tengo que ponerme anti-healing en esta partida Porque tiene una abamana y tiene una... Y es moja, así que... Anti-healing Yo estoy chillin' esta partida, gente ¡Uf! ¡Uah! Ha caído instant ¡Qué buena ha sido, eh! Va a morir probablemente Pero ha sido buena La verdad Ha sido un buen play Lo mejor que podía hacer, de hecho Ha subido al cielo Y ha caído instant Tío, ni se le veía Ni se le veía Yo ni lo he visto caer ¡Ah, puta mierda! Tenía ya el salto, coño Había ganado tiempo suficiente Para tirar el salto, tío Tenía puto blink el pavo este Cago en Dios Vaya daño el puto jibo Mira que tiraba X a su ulti Perfecto, pero... No es suficiente ¡Ah! Si hubiera cancelado la ulti y tiraba el dash Me iba Mala mía Ya se ha fideado el puto jibo, tío Ya se ha fideado Han regalado varias kills Estaba en la mierda y ahora... Le podemos reventar igual, pero... Se ha fideado Este tío Está muerto, ¿no? Va la Polo con ulti Polo va con ulti o qué? No, no tiene ulti aún Está muerto el jibo Está muerto Y está bien, está bien, chavales Let's go Fuck, fallo eso Tira a Wink ¿Vamos a hacer algo aquí o qué? Que confío que sí Lo ha cancelado Y lo ha puleado instant Fuck Hostia, estoy muerto Estoy muertísimo Creo que no Creo que estoy bien La verdad Este no quita vida Ala Ya nos hemos ido No quita vida ese tío Me largo Se ha comprado full defensa Lo amana ese No tiene fatal Y no tiene nada Tiene menos uno de daño Aunque me haya pillado Justo cuando he saltado Gano suficiente tiempo Como para que no me mate Porque vuelvo a saltar En poquísimo tiempo Con el cross pendant Puedo saltar en ocho segundos Incluso, entonces Mi red, cabrón Marcus, no me errores el red Se lo han hecho Se lo han hecho, tío Me cago en todo Sí, está en esto Joder Vaya daño tú Vaya daño tú ¿Llevamos esto o qué? Sí, ¿no? Sí, toca instant Joder A ver, ¿qué me compro, gente? Algo de penetración No, un obsidian o moneda Moneda mejor Para tener más movilidad Ese tío es muy duro Tampoco tengo pen para él Y se nota Hostia, le han reventado El jibo ¿Está muerto? No, salva Está muerto mi compre Voy a irme de aquí Tiene blink también ese pavo Bueno, ha muerto el pavo ese igualmente Han salido un par de kills Ese tiene que morir también aún Bueno, sí Se mueren Tengo que comprarme algo de penetración No quito vida A ese tío ¿Ha muerto? Uh, uno de vida está Buena Big chain Big chain, gente ¿Se llevan eso? Esta ni tiene No tiene lifesteal Eso se puede curar con el dos y demás Vamos a chocar arriba Pero estamos trolleando un poquito esta partida Choca arriba Pero hay mucho bailoteo Mucha gente flipándose por aquí y por allá Y mira que hemos tirado a Fenix O sea, que dentro de lo que cabe 19 minutos Fenix tampoco es trollear Pero Estamos trolleando La verdad La verdad es que estamos trolleando Tu, 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 tu Bamanna tiene Blink Y Thorns ¿Está muerto el Hewitt? Probablemente sí Está muerto Ahora ya tengo pa' penetración Tengo que ir a comprarla La verdad Bueno, o no O quizá me cargo a esta gente primero Ok, me voy a escapar de este tío A ver, no tiene Blink Buen lifesteal que da esto En realidad Ya se ha comprado Fatal Y ya es un poco más molesto Pero No es suficiente igualmente No es suficiente igualmente A ver, ya me parece correcto Bueno, uno del tir, eh Que han enganchado a esos dos Madre mía Hemos reventado bastísimo Hemos reventado bastísimo Ahora un Soul Reaver Necesitaremos, ¿no? Un poquito de penetración y daño También porcentual Está guapo, la verdad Hacemos esto 800 le enchufa al buffo, eh La hostia, tú Tuma, ya 500 y pico le he enchufado Al tanque, ya Se ha muerto, tú Se ha muerto Y por el otro la van a ganar también Pues hemos ganado la lucha en todos lados Esto no cae aún Pero ahora caerá O puedo ir a finishar también, ¿no? Que es lo correcto, pero Me gusta pegarle al Phoenix Básicos Cabrones Y se muere el tío en la fuente, tío Dice Zeng, ¿sabes? Y el tío se ha metido en la fuente Y nadie podía pegarle al titán, joder Hostia puta, tío Bueno, GG Ha estado bien, la verdad He querido probar esta build de Zila Y no me ha desagradado No me ha desagradado Normalmente siempre hago la de libro polinómico Lo sabéis Pero coño, esta tienes el cooldown súper pronto Y el cooldown pronto Me ha venido bien para matar a ese jibo Las cosas como son Y no solo para eso Sino en general, tío Tienes todo el rato escape Tienes todo el rato más daño Me gusta, me gusta mucho Me ha gustado la build, la verdad Me ha gustado Me hubiera gustado probarla un poco más tiempo Para el soul gem Para ver cuánto daño podía hacer Y tal Y sin diviner ruin Porque si no tuvieran healer Podría ir soul river Cronos coin, ¿sabes? Soul cronos coin puede estar mucho mejor que diviner Pero está bien igualmente GG, GG